Mami está bien boo, vamos a darle rancan pum pum pum, mami está bien boo, vamos a darle pinche pum pum pum, vamos hasta el fondo, sabes yo nunca me conformo, plena que ponga la rompo, el cuerpo, el calor en la pista ni yo me soporto, me siento un rey, nenas hablan en ingles, ando activo en la disco, me siento tranquilo y no tengo my rent, why no make me see you, this me wa free, yeah you, got that thing to free, girl got in the fever, why no make me see you, this me wa free, yeah you, got that thing to free, girl when you wet like it slipper, big thing, pain on a little, going straight to your body like ripples, straight to the tips of your nipples, squash, splash, oh gosh girl you got the stash, catch Nessa, stab Nessa, watch Nessa, cack up Nessa, mami está bien boo, vamos a darle rancan pum pum pum, mami está bien boo, vamos a darle pinche pum pum pum, mueve duro pum 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 pum, pierna up, helicóptero, no pares dale, solo tu dale, que lo que piensas no importa, tu 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 tu, mueves el pum pum pum, tu blokito a mi me pones ah, llamando mi tensión contra ese pum 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 pum, canchocha, no puedo ah, está picante como aquí, siente el tambor, suéltalo dos, muévelo así, mueve el pum pum pum, tapicante como aquí, siente el tambor, suéltalo dos, muévelo así, mueve el pum pum pum, why no make me see you, ah, this me wa friggy yo, got that thing to free yo, muévelo así, mueve el pum pum pum, you can't escape my thing, you got to make it swing, turn me on just by looking at your skin, turn around girl ride the redeemed, whip, waf, hotdurge de boat, chip, chop, got the best thing de boat, tic tac, nuff, get the boat, them flip and them flop, it no med boat, du, tu tienes fiebre ,wit waf, afrika, whit waf, africa, tic tac, nuff, get the boat, oh no, 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 no!, No, 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 no No, 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 no No, 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 no